La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha dado hoy lunes esta noticia al alcalde Juan Carlos Ruiz Boix durante una reunión que han mantenido ambos en Alcaldía y a la que también ha asistido el subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, Ángel Gavino. La consejera de Hacienda, por su parte, explicó que la no realización de esta limpieza ocasionaba malestar y un claro perjuicio a los vecinos de la zona. Por ello, la modificación presupuestaria y la encomienda de gestión por parte de Medio Ambiente a la empresa Traxa esta misma semana permitirá remediar la situación. Además, la responsable autonómica ha anunciado que el convenio entre Junta y Ayuntamiento para la Ciudad de la Justicia está ya bastante avanzado con la Consejería de Justicia y que en breve podrán anunciar las importantes inversiones previstas en el único pabellón del complejo Diego Salinas, al que actualmente no se da uso. La Consejería de Medio Ambiente tiene ya prevista la inversión de unos 800.000 euros que pretende adjudicarla a través de una encomienda de gestión esta misma semana a la empresa Traxa, a la empresa pública Traxa, que es la que se va a encargar de realizar toda la limpieza y, por tanto, de ejecutar las actuaciones que tiene previsto el proyecto. También era una de las cuestiones que, con relevancia e insistencia, el alcalde había puesto en conocimiento de la Junta porque para el municipio era un compromiso que tenía con los ciudadanos y, por otra parte, porque generaba, como digo, una situación de disconfort muy importante para una amplia capa de ciudadanos que estaban siendo perjudicados por esa no inversión. Así que también le he comunicado en el día de hoy que así se ha trasladado y, por tanto, pues ya en los próximos días tendremos ocasión de comunicaros la fecha concreta del comienzo de las obras, que es probablemente lo que se espera. En tercer lugar, también hemos dado un repaso al convenio de la Ciudad de la Justicia, que lo estamos trabajando también con la Consejería de Justicia y que está bastante avanzado, que espero que en breve los últimos flecos del convenio se puedan resolver para que también podamos comunicar las inversiones importantes que va a haber en esta área. Así que, bueno, yo creo que un día muy importante, no solo para la ciudad de San Roque, sino también para la Junta de Andalucía, en la que nos gusta cumplir con los compromisos con los ciudadanos y, sobre todo, en la que creo que completamos una parte fundamental en el transcurso de esta legislatura municipal en el que había varias cuestiones que teníamos con el ayuntamiento y que por parte del ayuntamiento se ha ido dando los pasos para que en el día de hoy podamos celebrar esta oportunidad de empleo, como me gusta denominarla, para todos los vecinos de esta ciudad. En rueda de prensa, el primer edil reconoció que llevan varios años esperando el comienzo de las obras de encauzamiento del río Guadarranque, si bien entiende que algunas inversiones queden aplazadas debido a las dificultades presupuestarias que atraviesan todas las administraciones. También nos traslada que hay una modificación presupuestaria que permitirá el que se realicen las obras que tanto esperan muchos vecinos y vecinas de la estación de San Roque. Como sabéis, llevamos varios años comenzando o pidiendo el comienzo de las obras del encauzamiento del río Guadarranque. Todos somos conscientes de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, nuestra comunidad autónoma, que afectan a muchas familias y que también afecta, desgraciadamente, a las administraciones públicas. Y por ello entendíamos y entendemos que algunas de las inversiones quedarán aplazadas al momento oportuno de contar con los fondos suficientes, pero sí que habíamos pedido la limpieza del encauzamiento y más concretamente del cauce urbano del río Guadarranque. La limpieza del cauce urbano del río Guadarranque que parece así presentado de escasa cuantía, pero el volumen de la inversión es superior a 800.000 euros. Y nos comunica la consejera que se ha realizado una modificación de presupuesto que permitirá el comenzar esa actuación y que desde la Consejería de Medio Ambiente ya se están dando los pasos oportunos para su próxima adjudicación, que yo creo que los mejores datos los tendrá la consejera y ahora lo comenta. Hay que recordar que la Junta de Andalucía presentó en 2010 un proyecto de ejecución del encauzamiento del río Guadarranque valorado en 29 millones de euros, a los que habría que sumar al menos 9 millones más por el coste de las expropiaciones de terrenos necesarias. La consecuencia de la crisis en las arcas autonómicas y las dificultades económicas y legales que entrañaban las expropiaciones acabaron paralizando el proyecto.